El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hay historias de ciudad con las cuales crecemos. Y en Medellín, quizá una de las más tradicionales contada por décadas, es la del tranvía que ahora toma una nueva realidad. La vamos a recordar después de la pausa. El primer tranvía eléctrico que ostentó Medellín fue construido por empresas privadas en el año 1921, cubriendo varias rutas de la ciudad, la América, el Poblado, Envigado, Moravia, Manrique, Belén, Robledo y Buenos Aires. En 1926 se extendieron los rieles del tranvía hasta Río Negro. Después, con la masificación del transporte, llegaron las chivas o escaleras que marcaron la desaparición del tranvía en 1951. Eso no había estaciones como los metros, sino que le ponían la mano como si fuera un bus. En ese tiempo eran muy poquitos los buses. Entonces uno se sentaba, subía, y había un aparatico y por ahí echaba la moneda. Y eran de cinco, de cinco. Y uno pasaba y ya se sentaba pues allá. Entonces llegaban hasta como al terminal. Y yo me acuerdo del de Sucro venía hasta la plaza de mercado. Que en ese silla era como, ahora decís que el parque de las luces. Ahí era la plaza. El larguito era como un bus, más o menos como un bus. Eran todos como rojitos, como entre rojo y café, oscuitos. Y tenía las ventanitas y no era así como vidrios ahora, sino como una persiana. Una persianita. Cuando llovía, antes una la cerraba. Y cuando se iba la luz, porque eso andaba, era por los rieles, por unos rieles. Y por arriba, por allá, serían otros rieles eléctricos. Yo no sé. Cuando se iba la luz, eso se quedaba. Hasta que volviera la luz, se podía bajar de allá. Si me alcanza la vida, a ir en tranvía. Va a recordar todo eso. Hace muchos años. Hoy esa nostalgia se convierte en una nueva realidad. Aunque contará con una sola línea, el tranvía vuelve renovado a Medellín, pues estará acompañado de dos metrocables. Partirá de San Antonio y pasará por Maturín, Junín y Ayacucho hasta Buenos Aires. Y ya se adelantan estudios y diseños para el tranvía de la 80. Ahí tienen. El tranvía en Medellín vuelve a materializarse y seguirá haciendo historia. Descansen. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!